Afortunadamente logré salir del hospital, estamos aquí en la casa, prácticamente con un 85% de la movilidad. Que indica que hay una imagen completamente alterada del conductor de ventaneando, distorsionada o creada con inteligencia artificial. Estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días en tu mano. El tema ventaneando y Daniel Bisoño fueron tendencia. La movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario, ya nomás llegan y me despiertan ya con la sumada de PA. Que revelaba que Daniel Bisoño pudo haber aparecido hace varias semanas por medio precisamente de inteligencia artificial. Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo por la única verdad que es la que da ventaneando público querido. Daniel Bisoño está desaparecido. ¿Dónde se encuentra el verdadero Daniel Bisoño? ¿Qué secreto se esconde ventaneando y party chapo? Se dice que el presentador de ventaneando fue recreado con inteligencia artificial. Fíjense. Aunque su aparición pública generó alegría entre sus seguidores, algunos dudan de su autenticidad. Usuarios en la red cuestionaron detalles como su vestimenta y maquillaje, sugiriendo que podrían ser artificiales para mejorar su imagen. Algunos comentarios fueron, es extraño verlo tan recuperado en tan poco tiempo, sus manos lucen demasiado delgadas, ¿estará utilizando un filtro? Estas dudas se intensificaron tras una publicación en la cuenta de la tía Sandra en la red Social Equest. Ella, especializada en el mundo del espectáculo, compartió un estudio que sugiere que Daniel Bisoño podría haber sido recreado mediante inteligencia artificial hace varias semanas. Ahora, la misma cuenta de la tía Sandra comparte resultados de un sistema digital que sugiere que la imagen del conductor de ventaneando fue completamente alterada mediante inteligencia artificial. Esto ha desatado un intenso debate en las redes sociales, donde expertos en tecnología confirman la posibilidad de que la imagen de Daniel Bisoño hace algunas semanas sea producto de este sistema digital. De acuerdo con esta investigación de la tía Sandra, el sistema empleado en el video de Keith Melton hace unas semanas, y en el video de Daniel Bisoño simulando un enlace en vivo, muestra más del 64% de uso de inteligencia artificial. Pero alrededor del 35% es humano. Es decir, la videollamada de Daniel Bisoño en ventaneando fue bastante alterada digitalmente, como había mencionado previamente la misma cuenta. Aunque actualmente es fácil crear videos con inteligencia artificial, es poco probable que lo hayan usado para la transmisión. A través de sus redes sociales oficiales, Rosario, Pedro y Linet presentaron un avance de los temas del programa. Rosario aprovechó para aclarar la duda de muchos internautas sobre si la transmisión en vivo con Daniel Bisoño fue hecha con inteligencia artificial. Pedro respondió de manera simpática, le preguntamos si era él o su versión de inteligencia artificial, ¡qué tonta la gente! Mencionó Rosario Murrieta. En la misma conversación, Pedro sola agregó, ¡qué tonta la gente! Escuchen esto. Hasta ahora, el equipo de Ventaneando asegura que la transmisión fue completamente en vivo. Sin embargo, tras bambalinas, se ha descartado otro enlace con Daniel Bisoño, presuntamente porque usar este sistema resultaría muy costoso para la producción. Según la cuenta de la tía Sandra, se necesitarían muchas horas de trabajo en edición. Ya habíamos discutido este tema antes. Ojalá. Realmente Daniel esté recuperándose. Ojalá y esté mejorando. Pero, ¿qué más llama la atención? Son estas declaraciones de la tía Sandra. Muchos personajes, aunque no estén en el chisme o el espectáculo, como el famoso youtuber Roberto Martínez, también opinan. Según su experiencia, la imagen de Daniel Bisoño fue creada con inteligencia artificial. Entonces, ¿se imaginan si hoy, Ventaneando, no se convierte en tendencia por estos nuevos datos de la tía Sandra? Pero hagamos un recuento de los hechos. Han llegado varios gordos, flacos, pelones de todo. Y todos los que llegan, quieren deshacer. Bueno, ¿qué hace la licenciada? Toma fotografías como para decir, estás avisado, estás enterado. Pero llega cualquiera a Penedizo que no tiene ni la más remota idea. Y quieren ellos cambiar las cosas. Escándalo. Piden desalojar a Daniel Bisoño de su propiedad. Entonces, querían despedirme por eso, público querido. Abogados de personas que le están peleando la propiedad a Daniel. Fueron a buscarlo a Televisión Azteca. Vamos a conversar sobre Daniel Bisoño. Veamos, observemos bien. ¿Qué opinan ustedes? Yo les daré mi punto de vista y me gustaría conocer el suyo. Todos conocemos la situación de salud de Daniel. Y por suerte, parece que está mejorando gradualmente. ¡Qué alegría! Sin embargo, también estamos al tanto de los problemas en su hogar. Esa cuestión relacionada con la propiedad. Según parece, esto viene ocurriendo desde hace meses, meses enteros. ¿Qué ha estado sucediendo durante todo este tiempo? Daniel, al principio, lo ignoró, pero después parece que no recibió la orientación adecuada. Hasta el día de hoy, solo tiene dos preocupaciones principales. En primer lugar, obviamente, está su salud. Debido a su estado de salud, no puede salir, no puede trasnochar, no puede consumir bebidas alcohólicas ni frecuentar los lugares nocturnos a los que solía ir. No puede disfrutar de fiestas porque su salud aún no está en óptimas condiciones y, por ende, no le quedó más opción. Y en segundo lugar, por supuesto, ahora enfrenta un gran problema con su propiedad, como diría la Pascal, los ahorros de toda su vida. Hace unas semanas, una abogada acudió a su domicilio para entregarle un documento de desalojo, una notificación. Incluso, Alex, su hermano, salió y no aceptó la notificación. Negó la presencia de Janio en la casa, pretendiendo que el conductor no vive allí. Pero, la realidad es que la casa de Daniel está claramente visible en el video. Entonces, ¿qué hizo la abogada al ver que el hermano de Daniel la ignoraba y entraba a la casa? Pues, dejó la notificación pegada en la pared junto con una nota y algunas fotografías. Una clara advertencia. Estás avisado. Estás informado. Aquí viene la primicia. Resulta que ayer, al parecer, los representantes legales de aquellos que están en disputa por la propiedad de Daniel, hicieron acto de presencia en Televisión Azteca. Sin embargo, ellos, es decir, los abogados que buscan a Daniel, saben perfectamente que él no se encuentra en la empresa. Es obvio que, al igual que todos, son conscientes de su ausencia. Así que, al investigar el paradero de alguien como bisoño, que aparentemente posee algo que no le pertenece, como una propiedad de gran valor en una de las zonas más exclusivas y de mayor plusvalía en la Ciudad de México, con un terreno impresionante, saben muy bien dónde buscarlo o dónde no buscarlo. ¿Cuál es la verdadera intención de estos abogados? Creemos que su aparición en Televisión Azteca es simplemente una táctica de presión. Probablemente están tratando de generar preocupación, eventualmente, llegar a un acuerdo con el presentador. Así de sencillo. Aquí se trata de dinero. Desconocemos cuál es la verdad. Se especula que se disputa el terreno o quizás solo una parte de la propiedad y no la totalidad del terreno. Pero el simple hecho de que personas involucran el terreno,